¿Qué hay? Hoy vamos a hablar de el DAC que tienes que tener cuando vas iniciando en este mundo de la audiofilia y para esto te voy a dar un contexto pequeño regularmente cuando vas iniciando en este mundo de la audiofilia empiezas a ver videos de distintos canales que hacen revisiones de productos para poder mejorar tu cadena de audio y entonces te das cuenta que el puro cambio de audífonos no va a ser la diferencia te enteras que existen amplificadores, que existen DACs, que existen cables y algunas otras cosas más que te van a poder ayudar a mejorar tu cadena de audio entre ellas los archivos, mejorar la calidad de archivo que estás escuchando entonces te das cuenta que necesitas comprar un DAC y quiero dejarlo claro un DAC es solamente el aparato que te va a decodificar los ceros y unos para convertirlo en una señal analógica lo cual te va a permitir escuchar música pero un DAC solamente no tiene una fase de amplificación te muestro aquí una imagen de un DAC de iFi este DAC solamente te va a decodificar no te va a amplificar la señal para esto existen los dongle DACs por ejemplo que es un DAC y también tiene una fase de amplificación también existen los DACs AMP de escritorio como este que te estoy mostrando de iFi, el iFi Zen DAC pero también existen algunos DACs de escritorios que son más pequeños, que también tienen una fase de amplificación en este caso el Megatron de Venture Electronic es para mí el DAC amplificador de escritorio y a la vez portátil que toda persona que va iniciando en este camino de la audiofilia debe tener y debe considerar para ser su primer DAC amplificador y te voy a dejar claro el por qué número uno porque está bien construido me parece que se siente de calidad no tiene ninguna rebaba no tiene absolutamente nada que te haga pensar que está mal construido punto número dos porque tiene una muy, pero muy buena calidad de audio si bien solo te va a llegar a los 24 bits y 96 kilohertz no necesitas realmente una mayor resolución para poder disfrutar una música de calidad si bien existen archivos de mayor resolución en mi opinión no se sienten tanto las diferencias tendrías que tener un equipo demasiado resolutivo para poder enterarte de esas diferencias que hay entre un archivo y otro por lo tanto para hacer este primer DAC amplificador me parece una excelente opción la resolución que te ofrece punto número tres que te da una salida balanceada 4.4 una salida balanceada 2.5 y una salida single 3.5 ¿qué significa esto pandita? que prácticamente puedes empezar a jugar cambiando los cables comprando audífonos balanceados y no vas a tener ningún problema para poderlo utilizar y desempeñarlo de la manera correcta punto número cuatro tiene una salida en línea o sea, este DAC amplificador te va a servir en el futuro para que cuando compres un amplificador de bulbos o compres un amplificador de clase A o cualquier amplificador en particular lo puedas ocupar solamente como DAC y mandar esta señal para poder ser amplificada y entonces ver los diferentes sabores que te puede dar la amplificación punto número cinco que es potente pandita es un DAC amplificador de escritorio que me sorprendió la capacidad de potencia de amplificación que tiene simplemente te lo voy a decir así este Megatron tiene la capacidad de amplificar prácticamente lo mismo que el Zen DAC un pelito de rana calva por debajo pero esa misma capacidad tiene tanto por la balanceada como por la single esto me voló la cabeza ahora, hay algo bien importante que tienes que darte cuenta es que tiene dos entradas USB-C lo cual es buenísimo porque lo conectas directamente con el cable que te incluye para poder alimentarlo de la información pero si aparte de esto quieres tener una señal más limpia puedes conectarlo directamente al otro puerto USB para que de un lado reciba la energía para funcionar y en el otro puerto reciba los datos lo cual aún limpia un poco más la señal prácticamente este DAC amplificador en este tamaño me parece una verdadera locura porque el punto más importante que ya no sé si voy en el 6 o 7 es básicamente que cuesta 50 dólares no sé si puedo explicarlo de esta manera pero lo voy a intentar los Dongle DACs que están sobre 50, 60, 70 dólares no le llegan a la capacidad de amplificación no tienen estas tres entradas 3.5, 4.4, 2.5 no tienen la capacidad que te da esto en la calidad de audio si bien pueden llegar a resolver archivos de mayor resolución la calidad de audio que te da este Venture Electronic Megatron me parece mejor la amplificación me parece mejor el tamaño sí es grande pero por ejemplo está casi al tamaño de un Hip DAC por lo tanto me parece este Megatron Venture Electronic la opción perfecta para comenzar en la audiofilia y que te va a durar por un buen rato vas a poder jugar con él vas a poder usar salidas balanceadas vas a poder utilizar su salida en línea vas a poder descubrir un mundo distinto por 50 dólares por 50 dólares yo no encuentro otro DAC amplificador ni siquiera Dongle DAC que se acerque a lo que te puede ofrecer simple y sencillamente este Venture Electronic está bestialmente fabricado para ser esa primera opción ahora te voy a hablar de las cualidades sonoras que te ofrece punto número uno es un DAC amplificador que te va a ayudar a incrementar la escena sonora se siente inmediatamente cuando te los pones el bajo si le da un pequeño toquecito de un poquito más de realce ojo es muy leve prácticamente imperceptible tuve que poner distintos audífonos para realmente darme cuenta que si le da un toque al bajo que hace que se sienta más sabrosón los medios los mantiene tal cual bien centrado y el agudo algo que me sorprendió es que lo redondea no te lo avienta todo filoso estas son características repito de DACs de un poquito más estas son características de DACs de gamas más altas que lo encuentras otra vez por 50 dólares la separación instrumental es muy buena lo que te ofrece este Venture Electronic Megatron pareciera que es un producto milagro y en mi opinión prácticamente lo es porque no me hace sentido el costo por las especificaciones por lo que te entrega ahora ¿qué tiene de malo? porque algo debe tener de malo y te lo voy a decir que si puedes llegar a escuchar en audífonos y ir muy sensibles un ruido de fondo muy pero muy ligero pero si tengo que decirlo si tienes unos EMs muy sensibles vas a llegar a sentir ese ruido en el fondo muy ligero pero está algo que por la salida balanceada no lo vas a encontrar algo que lo pones por su salida en línea y lo amplificas no lo vas a escuchar por lo tanto me parece otra vez que te va a ayudar a resolver audífonos de una impedancia de hasta 300 ohms por la balanceada de una manera correcta y por 200 ohms por la salida single o sea puedes estar jugando con audífonos con entrada 3.5 digamos algún in ear tal vez el m50x el hd 599 o por ejemplo el hd 560s o tal vez puedes irte por algo un poquito más pesado como por ejemplo el famoso hd 600 algún otro audífono que requiere un poquito más de amplificación conectándolo por la balanceada vas a estar bien en conclusión este Venture Electronic Megatron me parece desde hoy un DAC amplificador que es simple y sencillamente imposible de no recomendar una verdadera chulada la que tenemos ahora aquí en el canal así que no me enrollo más te pido que te suscribas que veas uno de estos dos videos para que sigas apoyando a este tu canal audio total come frutas y verduras toma mucha agua haz ejercicio y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos